Conocí a otra mujer más joven. Llevamos tiempo saliendo. Y la amo. Me voy a ir a vivir con ella. Alina, ya no siento nada por ti. Lo mejor para los dos es que nos divorciemos. Ay, Arleth. Cada día me impresionas y me sorprendes más. Qué bella eres y qué ojos tienes. Una reina como tú merece vivir en un palacio y no en un lugar como este. Arleth, siéntate para que desayunes y te vayas a la universidad. Gracias, ma, pero voy a desayunar en la uni. Pa, ¿me das dinero? Please, pa. Paco. Gracias, me voy. Las veo en la tarde. Arleth. Sí, pa, dime. ¿Por qué casi nunca desayunas en la casa? Porque desayuno en la universidad con mis amigas. ¿Por qué, pa? ¿Te pese a darme dinero para el desayuno? No seas codo. Me voy, provechito. Tu hija cree que recojo el dinero con la escoba. No. Y no me digas que tú no desayunabas en la cooperativa de la escuela con tus amigos. Paco, aparte, Arleth es nuestra única hija. ¿Y en quién más te vas a gastar el dinero que ganas trabajando? Pues en ella, en mí y en ti. Ay, ya, Paco, no seas pesado y mucho menos tacaño. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Me puedo sentar? Adelante. Gracias. ¿Esperas a alguien o...? No, no espero a nadie. Yo no tendría problema con nadie, pero no es usted. ¿Qué tal si llega su esposa? No, no llegará. Está en casa y yo acabo de terminar una reunión con algunos empresarios. Bueno, ya se fueron. Haré un buen negocio. Pero ya estoy libre. Mmm. ¿Está rica tu bebida? Deliciosa. Universitaria. Sí. Ya llegué, ma. Qué bueno, hija. Para que me ayudes a poner la mesa. Me encantaría ayudarte, ma, pero me dejaron mucha tarea y es para mañana. Sorry, ma. Me voy a mi cuarto para hacerla. Me avisas cuando esté para venir a comer. Está bien. Buenas tardes, señorita. Adelante. Gracias. Rubén, hola. Hola. Llegaste antes que yo. Llegaste, por favor. Gracias. Nunca te haría esperar. Me encanta tu caballerosidad, Rubén. Hoy en día los hombres ya no lo son. No. Para ti. Es tu pequeño detalle. Rubén, ¿cómo crees? Lo compré pensando en ti. Rubén es hermosa. Una joya para otra joya hermosa. ¿Quieres tomar algo? Sí. Rubén es el sugar que andaba buscando. No estoy dispuesta a dejarlo ir. En estos dos meses que llevamos juntos, has conseguido volverme loco, Arlet. Ya no puedo estar sin ti. conmigo. ¿Te gusta? Mucho, mi amor. Y no es el único regalo que te tengo, ¿eh? Ah, no. Unas llaves. ¿Y qué puerta abren esas llaves? La puerta de nuestro hogar, mi amor. Mi amor, eres el mejor hombre del mundo. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Me he dado cuenta de que los años han pasado? Pues es normal. No podemos parar el tiempo. Nuestra juventud se está alejando. No solo la juventud se está alejando, sino nuestra relación. Ya... ya no hay amor entre nosotros. Entre nosotros. No hables por mí, Rubén. ¿A qué va toda esta plática? Conocí a otra mujer más joven. Llevamos tiempo saliendo. Y la amo. Me voy a vivir con ella. Alina... Ya no siento nada por ti. Lo mejor para los dos es que nos divorciemos. No, no, no. Tú no te vas a ir de esta casa para irte a vivir con ese. Mamá está decidido. No les estoy pidiendo permiso. Soy mayor de edad y tomo mis propias decisiones. Antes agradezcan que les estoy avisando. ¿Y la universidad qué? Ay, mamá. Tiene un buen de tiempo que no voy. Nunca me gustó la escuela. Yo sabía muy bien que un día iba a encontrar un hombre con mucho dinero. Y lo encontré. Me voy. Rubén me está esperando para que nos vayamos a vivir juntos a nuestra nueva casa. Adiós, mamá. Adiós, papá. Arlet, si sales de aquí, para mí vas a estar muerta. Pues que así sea. Hasta nunca, papá. Qué maravilla. Me fascina, es maravillosa. Te amo. Te amo. Te amo. Esta casa va a ser nuestro nido de amor. Yo a ti también te amo. Bonito viaje, amor. Gracias. Ay, hasta que por fin se largó. Estoy aburrida, asqueada de él, de sus besos, de sus caricias. Solo por todo esto es que lo soporto. Pero estará varios días fuera de la ciudad. Ay, días de respiro para mí. Señorita. No, yo no pedí nada. Se lo manda el joven. Gracias. ¿Bueno? Por favor. Oye, mira, voy a ser muy directo contigo porque no quiero que este sea nuestro único encuentro. Me gustas y me gustas muchísimo. Eres muy hermosa. Muchas gracias. Tú también eres muy guapo. ¿Tienes novio? No, soy soltera. ¿Y crees en el amor a primera vista? No. Pues ya sí. Te juro que has flechado mi corazón sin saber tu nombre. Mentiroso. Pero está bien, cada quien tiene su estrategia para ligar. Si estás buscando una aventura, regrésate por donde llegaste. No cabe duda que eres la mujer de mis sueños. Mucho gusto. Arleth. No. 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 No.